El escenario que recibe a los artistas locales, y él es de La Prida, pero olavariense por adopción. Viene con toda su impronta, que además, con esa particularidad de que en propia pandemia supo conquistarlos a todos con su entrega, con el folclore, con esa interpretación, y a partir de allí comenzó a animarse a los escenarios. Es bien festivalero, lo tenemos aquí con nosotros. Estuvo presentando oficialmente el Festival Nacional de Doma y Folclore de Olavarría. El aplauso de todo este festival para recibirlo a él. Se llama Martín Graff. ¡Fuerte el aplauso! Buenas noches, buenas noches, buenas tardes. ¿Cómo les va? ¡Qué festival que tenemos en Olavarría, amigos queridos! ¡Arrancamos despacito nomás! ¡No nos vamos a poner locos! ¡Allá está la banda! ¡Gente que me voy cruzando y saludando! ¡Fue una experiencia hermosa la pandemia y miren dónde estamos ahora! ¡Chacarera para los ojos más bellos! ¡Para vos, Cecilia Fernández, mi compañera! Lunita, alúmbrame con tu destello Y ayúdame a encontrar tus ojos tan bellos Lunita, ayúdame que sueño con ello ¡Para mi hija querida, la luz querida! Apenita lo vi, ardió en mis techos La llama de un amor que estaba durmiendo La despertó el fulgor de tus ojos negros ¡Y la palma! ¡Está fresca la gente todavía! ¿Qué haremos para estar por siempre unidos? Si Dios nos hizo andar en distintos caminos ¿Por qué tiene que ser tan cruel el destino? Gracias Tiki, mi corazoncito está con vos Gracias por el aguante Son tus ojos, mujer, los que amo tanto No los quisiera ver nublado de llanto Que me entristezco yo y es triste mi canto Dios quiera que al final de nuestros días Podamos, corazón, cerrar las heridas Que nos dejó a los dos, ausencia y a mía ¡Qué salido! Y para unirnos más un tierno niño Moreno como vos, de miel, leche y trigo El fruto del amor y tanto cariño Y cuando sola estés con mi recuerdo No te olvides ni bien que mucho te quiero Y esperándote están mis brazos abiertos Gracias, gracias Dije que no iba a hablar porque me iba a emocionar Gracias, gracias Cumplimos cuatro años de Corona Peña De encuentro, de amistad, de mucho folclore Y me voy a dar un gusto de compartir acá con un apasionado Gabriel Araujo en primera guitarra Fuerte el aplauso, músico acá de Olavarría Nos vamos a dar un gusto de hacer un vals peruano Me gustan mucho los valses Y bueno, lo hemos conocido a Gaby Hace una interpretación hermosa Fanático del ex Chato Bazán Y bueno, guitarrita del chaqueño Y bueno, nada Es un gustito que nos vamos a dar acá en este escenario 20 años de festival El Padrino Y que se flote, amiguito querido Cuando llora mi guitarra Dice, más o menos así Dice, más o menos así Cansado de llamarte Con mi alma destrozada Comprendo que no vienes porque no quiere Dios Y al ver que inútilmente se envío mis palabras Llorando mi guitarra se deja huir mi voz Llora guitarra porque desvivo de dolor Grita su nombre, grita su nombre de nuevo si no te escuchó Y dile Que aún la quiero, que aún la espero Que vuelva Que si no viene mi amor no tiene consuelo Que solitario sin tu cariño, que solitario sin tu cariño me muero Tú que recibes en tu madero mi llanto Llora conmigo si no la vieras volver Y dile Que aún la quiero, que aún la espero Que vuelva Que si no viene mi amor no tiene consuelo Que solitario sin tu cariño me muero Y alguno va a hacer un corito Guitarra Tú que interpretas en tu vibrar mi quebranto Tú que recibes en tu madero mi llanto Llora conmigo si no la vieras volver Guitarra Llora conmigo Colón Casi ni agua la ve el pito, che Viste que me salió al final Gente querida, gracias Gracias Ricardo Sosa, Tommy Pérez Feliz cumpleaños Ariel Llano José de acá de la radio de Entre Mate y Mate Gaviota A toda la gente, los locutores Los mutados, es un despelote, esto me encanta Hemos disfrutado el festival Cuando ahí se armaba el escenario Veníamos con la conservadora En las peñas Ganamos Ganamos un certamen en la pría Nos compramos nuestra primera consola Por eso cuando el Tommy me llamó Casi me caigo de cola Para que no digan Que no digo mala palabra Yo digo Vamos a estar ahí amiguitos queridos Vamos a estar ahí Así que bueno Acá estamos disfrutándolo Como hacemos siempre En cada vivo En cada plantada Acá ven la foto Esto lo dorme anoche No me podía dormir Bueno Otro gusto que nos damos Otro tema que me hace Dar mucha sed Y que ustedes seguramente también Y lo han cantado Y seguramente que algún vinito Se han tomado Conocido Dice así De punta a la madrugada Se va la vida con él El bailarín de la noche Con Santiago Guayana El gran bailarín El bailarín de la noche Con Santiago Guayana El gran bailarín Se va en el alma una zamba Duerme el malambo con él Y con una chacarera Se besa en el alma No tiene mujer Y con una chacarera Se besa en el alma No tiene mujer Será que el chúcaro siempre Fue siempre chúcar y gris Que al no le duran mujeres Las gatas en el baile Hasta hacer el amorín Que al no le duran mujeres Las gatas en el baile El gran bailarín Dedicada para todos los bailarines De Olavarría Amigos que están en todas las peñas Que viva el folclore Que viva el folclore Salieron de su mudanza La vela es rosa, jazmín Hoy volarán por el mundo Llevando el recuerdo Del gran bailarín Hoy volarán por el mundo Llevando el recuerdo Del gran bailarín No se sabe si ha cantado Pero le gusta cantar Es que le sobra guitarra La viola a su lado Es un canto inmortal Es un canto inmortal Es que le sobra guitarra La viola a su lado Es un canto inmortal Será que el chúcaro siempre Fue siempre chúcar y gris Que al no le duran mujeres Las gatas en el baile Hasta hacerla morir Ya no le duran mujeres Las gatas en el baile El gran bailarín El gran bailarín Chacarera Chacarera Nicolás Mangieri Amigo mío De unos cuantos años Padrino de mi hija Yo soy padrino del hijo de él Compartimos la música La pasión La apasionada Fuerte el aplauso Vamos a hacer una chacarera Que tiene una letra muy linda Se la dedico a todos mis amigos A los desorejados El galpón del noche A todos los peñeros Bailarines A los organizadores A la gente A los tropilleros A los palenqueros A los que están en la cantina Que se yo A los que están acá A los que están más allá Y después nos vemos en la peña Cuando la vida le muestre Las arrugas de su frente El hombre sabe que el tiempo Trae de la mano la muerte La vida tiene momentos Que es mejor aprovecharlo Que el tiempo pasa Y no vuelve Y no regresa a lo pasado Vivir pensando en mañana Olvidando lo presente Es como estar y no estar Es como sentirse ausente Descubrí que en esta vida Ser feliz no cuesta nada Que todas las cosas Irte deben ser aprovechadas Mirá que no le voy a raro un poquito No, no si no le voy a raro Segundita con palmas Yo junto para mañana Dijo una vez un amigo Cuando quiso disfrutarlo La vida se le ha caído La ambición pueda que a veces Lo deje dormir tranquilo Yo vivo con lo que tengo Para la envidia no sirvo Será por eso que tengo Nada dentro de la alcancía Los que van al cementerio Van con la mano vacía Descubrí que en esta vida Ser feliz no cuesta nada Que todas las cosas simples De deben ser aprovechadas En guitarra En guitarra, bombos y canciones Martín Graff ha sido el encargado De encender la llamita del canto popular argentino Acá en este escenario Horacio Guaraní Le damos la bienvenida a él Y por supuesto con el aplauso Le vamos a pedir una más Para de esta manera decirle que ha pasado Un año más por este festival Y ha sido el encargado De esta manera De correrle el telón imaginario A nuestro escenario En Olavarría 2024 Gracias, gracias, gracias Nos vemos la feña Traje el bolso Chepa después Y la palma, la palma, la palma La palma En una tarde de invierno La cuarenta travesé Cargado con cuero de nutria Rubiando pa' Santa Fe Allá quedó la ranchada Y un recuerdo le dejé Colgando el bracero viejo De la rama de un laurel Y hay que nacer para contar Lo que mi vida sí Y bajo de un cielo Que no rodeado lleno con cirirí Solo como el carpincho Deje mi huella en el barro gris Con mi canoa solito Al caballo enderecé Y el tiempo me fui cantando Pa' llegar al terapé Si no me falla la vista Un chajá voy a cazar Y guisando la pechuga Unos tragos voy a tomar Y hay que nacer para contar Lo que mi vida sí Ay, bajo de un cielo Que no rodeado lleno Con cirirí Solo como el carpincho Deje mi huella En el barro gris Solo como el carpincho Deje mi huella En el barro gris Y gracias Que se exploten las peñas después Gracias Martín Graff De esta manera inauguramos Nuestro escenario Así les hemos dicho Bienvenidos a todos ustedes Y así hemos traído Los primeros sonidos De guitarras y bombos Que comienzan a ser parte De este universo musical Popular y folclórico Que despierta En cada mes de marzo Donde estamos hoy viviendo En este escenario Nada más y nada menos Que la segunda jornada De esta vigésima edición Del festival